Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Se recomiendo más aquí en lo que es la página principal de Roblox Y el día de hoy les vengo a enseñar a como conseguir los premios del nuevo evento De un award to head at home Que en pocas palabras dice quédate en tu casa y no salgas de tu casa Y sigue las reglas que dice tu presidente Pero bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar a como ganar los premios que son totalmente gratis Y muy fáciles de conseguir, ok gente Y bueno, antes de empezar con este video quería decir que se suscriban Activen la campanita de notificaciones para que no esperan ningún video que suba al canal Y ahora si gente, comencemos con el video Y bueno gente, una vez estando en lo que es el catálogo de Roblox O no estamos aquí en lo que es el catálogo de Roblox Aquí no me sale nada sobre el evento Y bueno, que vamos a hacer Va a ser venirnos aquí a lo que es promocionados Y en promocionados nos vamos a venir a todos los objetos Una vez que nos vengamos a todos los objetos Los vamos a poner aquí en actualizados recientemente Una vez que nosotros nos encontramos en actualizados recientemente Vamos a encontrar estos, bueno, estos aquí Esto, espera que esto se me ha abierto aquí Vamos a poner estos cuatro premios que tenemos aquí, ok gente Tenemos estos cuatro premios aquí Que bueno, vemos en los auditoriales históricos Ok, vamos a obtenerlo esto gratis Vamos a obtener las gafas de sol Sola de lugar Lo que diga, ok Bueno, no lo voy a pronunciar Vemos que aquí dice mochila de la valentía También lo vamos a obtener en el ambiente Están gratis en lo que es el catálogo de Roblox También vemos que aquí tenemos la gorra de cola De la cooperación o cooperativa K Hubiera quedado mucho mejor gorra cooperativa Mucho mejor quedaba Pero no me gustó mucho el nombre que le han puesto En sí, esta gorra, digamos Y bueno, y los audífonos sí quedarían mucho Con la mochila, quedaría mucho en muchos avatares Pero bueno gente, como vemos aquí ya tenemos Lo que son estos premios Ahora podemos ir a checar lo que es nuestro avatar Nos podemos ir a lo que es nuestro avatar Y vamos a encontrar lo que son las camisetas Aquí vamos a ver que tenemos las cuatro cosas aquí En nuestro inventario Así que bueno gente, literalmente Están sido las cuatro cosas que hay Bueno, en el catálogo de Roblox Que lo pueden encontrar totalmente gratis Que es el evento Ya saben que es el evento de Que se te quédate en casa Entonces, her at home, ok Que yo ya lo he visto en 100 minutos No está, digamos, de maravillosa O sea, no me gustó el evento para nada Pero bueno gente Espero que les haya gustado este vídeo Recuerden que si se han quedado hasta esta parte del vídeo Más tarde voy a subir otro vídeo Y después voy a estar haciendo en directo Bueno, voy a estar haciendo en directo Valorando a tal vez Solo que se me han venido bastantes ideas Para decorar con estos premios Así que bueno gente Nos vemos hasta el próximo vídeo chicos Bye, bye